Nos preguntaban acerca de controlar la imagen estéreo de una forma diferente, en plan multibanda, si eso existía y eso de qué iba. Pues sí, existe y ¿de qué va? Pues es abrir el estéreo por bandas de frecuencia y eso es another level. Puedes abrir el estéreo y lo puedes hacer por bandas. ¿Qué es mejor y qué es peor? Bueno, es diferente. Lo que puedes hacer es, cada pista, abrirla más o menos desde su control individual o cuando estás en la fase final del tema, lo puedes hacer por bandas de frecuencia. ¿Y qué plugin lo puede hacer? Pues, aparte de IZOTOP o ZONE, otro que me gusta es este, Violent Stereo Manager. Este plugin gratuito equivaldría más o menos al a IZOTOP o ZONE a la versión completa, a la comprada, ¿vale? Porque a IZOTOP ya sabéis que hace poco subimos un vídeo hablando de que regalaba un plugin de estéreo, pero ese plugin de estéreo no era por bandas de frecuencia. El que sí que es por bandas de frecuencia es el OZONE, que viene incluido dentro, pero es de pago. Mucha gente preguntaba si existía algo gratuito y sí, es este. Este plugin, lo que me gusta a mí es eso, que puedes hacerlo por bandas de frecuencia y puedes modificar a partir de qué banda lo harás. La única diferencia con el de IZOTOP, aunque es casi igual, es que aquel tenía cuatro bandas y éste tiene tres, pero bueno, que tampoco nos vamos a complicar. Lo que debéis saber es que tenéis el volumen, ¿vale?, de cada banda. Aquí esto está en medio, no surge efecto. Hacia abajo, hacia arriba, abres o cierras el estéreo de esa banda, ¿veis? Y el mid volumen que sería más o menos como la cantidad. No sé, cuando te lo descargas, bien explicado, más o menos, pero yo lo que quiero que os quede claro es que lo más importante es la cantidad, aunque ya os digo que yo lo único que suelo toquetear es el del medio para abrir o cerrar. Pues, por ejemplo, la zona grave, pues cerrarla más o a abrirlo más, ¿vale? Los otros controles tampoco los vamos a usar mucho. Luego tenemos esto, ¿vale?, que es para apagar, encender y que tampoco... Os voy a dejar por aquí, ¿veis?, la web desde donde lo descargué, que es kvraudio.com y, mira, yo no sé si tendrá web oficial. Yo lo descargué desde aquí, así que os dejo esto para que lo veáis y si queréis entréis. Es totalmente gratuito. Nos vamos a download y ya está. Así que, como os decía, es un plugin que a mí me ha gustado mucho. Aquí tiene un analizador de Spectro, por ejemplo. Vamos a buscar... Aquí tenía un tema que tengo medio hecho. Vale, se oye un poco mal porque es un tema que sinceramente voy a bajarle un pelín de volumen general. Esto no lo hagáis, lo hago. Un ejemplo claro puede ser este loop. Vale, he echado hacia arriba todos los controles y ahora lo voy a echar hacia abajo para que veáis. Las tres bandas están totalmente cerradas. Las vamos a abrir un poco. Vale, perfecto. Ahí veis que tiene un analizador y te va diciendo si lo cerrado o lo abierto que está la imagen estéreo. Así que, bueno, creo que es un plugin súper interesante y que te puede servir mucho y encima gratuito. ¡Brutal! También os digo, teniendo esto, ¿para qué quiero yo un plugin que no lo haga por bandas? Que lo haga en general. Pues lo quiero si quiero hacer algo independiente. Por ejemplo, tengo solo la pista del kick para que quiero uno multibanda. Si solo voy a hacer el kick. Cojo cualquier, por ejemplo, la isotope, el ozón, imager y lo cierro. Y ya está. Tampoco... Es decir, no haría falta siempre abrir este multibanda porque no tendría sentido. Esto es más, ya os digo, para algo un poco más general, si es un loop que tiene varios elementos o para... En el mastering, por ejemplo, no sé, multitud de aplicaciones. Ya os digo, dependiendo de la situación, yo elegiría uno o otro. Así que, bueno, espero que os guste. Si os ha gustado, dale a like para más vídeos, suscribiros a nuestro canal. Un abrazo y hasta pronto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!